Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el último vídeo probablemente del año en el canal, en League of Legends Y es que vamos a hablar sobre lo último que tenemos, sé que ha salido esto hace algunos cuantos días Pero por temas de trabajo y demás, me ha sido bastante poco probable hacerlo Y la verdad es que no quería dejarlo pasar Y hablamos del Yaxo, ¿de acuerdo? Que como ya sabéis es un ítem del LOL En el que parece, ojo repito, parece porque yo personalmente no lo he probado aunque varios me han dicho que sí Parece ser que cuando te hacen una partida perfecta con el Yaxo itemizado, es decir, que lo hayas tenido desde el principio Hace una especie de interacción que dice que Yaxo considera que eres prácticamente honorable o por así decirlo el elegido Y te absorbe el poder, y ojo porque esto podría ser el adelanto, el teaser o como queráis vosotros llamarlo De lo que podría ser un campeón de cara al futuro Y es que recordad que este Yaxo a priori tiene que ver cosas con el vacío Sé que todavía son rumores, sé que todavía es poco probable y demás O que puedan pasar millones de cosas, pero ya sabéis que el rumor ahí está Sobre algún posible evento de cara a este próximo 2023 con de cara al vacío, ¿no? Y a lo mejor, quién sabe, si no tiene por qué ser en evento Pero que pueda llegar un campeón al vacío y que incluso pueda ser este Yaxo, ¿no? No sería la primera vez que Riot Games hace cosas con los ítems, de hecho ya lo hemos visto Con Diego y la hoja del rey arruinado, ¿no? Con lo cual la verdad es que, vamos, a mí me parece bastante guapo Y que realmente pues estaría guapísimo que pudiese llegar algo de a Yaxo O que tuviese que ver algo con Yaxo, además de que el nombre, pues la verdad es que está bastante guapardo No sé vosotros qué opináis con respecto a esto Si os gustaría ver un nuevo campeón del vacío, yo por supuesto sí Y un campeón del vacío que dé bastante, bastante guerra Así que lo dicho chicos, espero que os haya gustado Comentadme qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!